Las fuerzas del orden reforzarían operativos de protección civil en mercados y tianguis ante la contingencia sanitaria por coronavirus, informó el gobernador Cuitlacua García Jiménez. La Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional apoyarán los operativos que ya implementa la Secretaría de Protección Civil junto con las direcciones municipales para vigilar que se mantenga la sana distancia en mercados y tianguis. Dieron de alta a la primera paciente pediátrica con COVID-19 del Hospital General de Zona 71 del IMSS en Veracruz. En un video publicado en sus redes sociales, se observa cómo la menor deja el hospital en brazos de su madre mientras son trasladadas hacia la salida en silla de ruedas y cubrebocas. Médicos y personal de enfermería despidieron a la menor en medio de aplausos y buenos deseos. A través de cartas y recados escritos en papel, pacientes hospitalizados en el módulo de enfermedades respiratorias hacen saber su estado de salud a sus familiares que los esperan en el exterior del Hospital General de Zona 36 del IMSS en Guatzacoalcos. Todas las cartas y recados fueron pegados en el cristal de la puerta principal del MER. Algunos fueron escritos por personas adultas mayores, quienes despiden a sus hijos y nietos se resguarden en sus hogares para evitar contagiarse de coronavirus. En algunos mensajes, los pacientes agradecen a Dios y a personal del IMSS por atenderlos. Incluso hay madres y padres quienes piden a sus demás familiares cuidar a sus hijos y mascotas. Durante la mañana del miércoles, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en Guatzacoalcos impidieron que personal de la clínica 36 del IMSS se manifestaran ante la falta de equipo de protección para los trabajadores que atienden a pacientes con COVID-19. Se tenía previsto que la manifestación pacífica se efectuara a las 8 horas en el exterior del hospital. Sin embargo, integrantes de la organización sindical dialogaron con los desconformes, los cuales concentraron en un aula en donde también se encontraban representantes de la empresa que les urde insumos al hospital, a fin de evitar que fueran entrevistados por los diversos medios de comunicación. Este miércoles, algunos campesinos veracruzanos acordaron con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, transportar mango manila a las instalaciones de la dependencia y tratar de conseguir mejores precios y ventas. El titular de la dependencia, Eduardo Cadena Cerón, explicó que se espera que una vez que concluyan las medidas de restricción sanitaria, la comercialización aumente y las ganancias mejoren. Sin embargo, por ahora, es necesario respaldar las iniciativas que favorecen el consumo interno. Comentó que todos los productores de Veracruz están teniendo problemas por la pandemia. Por ello, es importante que los ciudadanos adquieran lo que está cultivando la entidad. Integrantes del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda exhortan al gobernador Cuitlaco García Jiménez que se anuncien y operativicen los recursos destinados para la búsqueda, así como el plan de trabajo y alcance de la declaratoria de programa emergente por crisis de violaciones graves de derechos humanos en materia de desaparición de personas que anunció en su toma de posesión al inicio de su gobierno. Además de señalar que, dada la relación institucional con la Fiscalía General del Estado, se requiere su intervención para destinar recursos en tareas primordiales, como el aumento en la plantilla del número de ministerios públicos y fiscales, en la Fiscalía especializada en atención de denuncias por personas desaparecidas, así como en el aumento de la planilla de peritos acreditados y capacitados para intervenir los lugares de hallazgos. Ante la irresponsabilidad de los vendedores ambulantes de no retirarse del centro de la ciudad, quienes no acataron las indicaciones emitidas por las autoridades de permanecer en casa, finalmente este miércoles se tuvo que recurrir a la fuerza pública para poder concretar esta acción. Tras varios exhortos de la Dirección de Comercio y la Dirección de Mercados, quienes a diario recomendaban a los ambulantes para despejar las calles, pero la mayoría seguía en esos lugares, mientras que algunos solamente le daban vuelta a la cuadra. Ahora, con decenas de patrullas y efectivos policíacos, se procedió a retirarlos. Veracruz figura entre las entidades con más convocatorias en redes sociales para efectuar saqueos en tiendas de conveniencia durante la emergencia por COVID-19, reveló en su conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador. En estos actos ilícitos destacan el Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz y Baja California. En 22 estados se registraron convocatorias a saqueos. Imagen del Golfo.